¿Ya conoces la leyenda de los Skinwalkers? Esta leyenda tiene su origen en la cultura navajo, para ser exactos, en los pueblos nativos de Arizona, Utah y Nuevo México. Se cuenta que los Skinwalkers son hechiceros malvados que tienen la capacidad de transformarse en animales salvajes, especialmente en lobos. Pero no solo eso, también tienen la capacidad de poseer almas de animales y seres humanos. Cuenta la leyenda que estos chamanes usan sus poderes con la única intención de cometer atrocidades, puesto que son la representación de fuerzas sobrenaturales. Estos seres malignos detestan la luz, lo que ocasiona que en su forma humana, sus ojos brillen en la oscuridad, como los de una bestia salvaje. Sin embargo, en su forma animal, son capaces de hablar y conservar el dominio de su raciocinio, por lo que si te enfrentas a uno, probablemente morirás. Se dice que para volverse un Skinwalker, el hechicero en cuestión, debe entregar en sacrificio, a un miembro de su propia familia. Se rumora que la única manera de poder identificar a un Skinwalker es a través de sus ojos, puesto que en su forma animal, aún conservan su mirada humana. Solamente existe una forma de poder asesinar a estos brujos, y es disparándole en el cuello con una bala cubierta de ceniza blanca. Actualmente se cuentan muchos testimonios acerca de personas que se han encontrado frente a frente con un Skinwalker, sobre todo en las largas carreteras que cruzan los estados donde se asientan los miembros del pueblo navajo. Son zonas muy extensas, por lo que los reportes de gente desaparecida son bastante frecuentes. Cierto o no estos testimonios, las historias son espeluznantes, experiencias que nadie en su sano juicio quisiera vivir. Si te gustó esta información, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Por Vive USA, la mejor información en un solo lugar. ¿Por dónde? Por Vive USA.